hola como están te saluda acompañando y más con maria sb mi hany y juanito vine a los hacer la compra de mi tarjeta que me gané de 10 dólares juanito se ganó 5 mi esposo se ganó 5 y mi otro hijo se ganó 10 así es de que voy a aprovechar y me voy a llevar unos productos para mi hogar comenzando con estas esponjitas para los trastes cuestan 2.97 me voy a llevar un paquete ok me voy a llevar un líquido para limpiar la tina de mi baño sirve para varias cosas más cuesta 2.98 y me voy a llevar un producto y en el juanito anda jugando bonito ahí está mi esposo y de hola jani voy a agarrarlo y pues este es el líquido cuesta 2.98 y me llevaré solamente uno y nunca lo he tratado y lo voy a tratar esta semanita me llevaré un paquete de toallitas para las manos cuesta 10.98 y tiene de 12 a 20 rollos porque se supone que son rollos grandes y me voy a llevar un paquete trae 12 pero como están grandes equivale supuestamente el tamaño como si fueran 15 esta la voy a comprar con la tarjeta de mi hijo que se ganó 10 dólares y con la tarjeta que se ganó mi juanito me voy a llevar el líquido que te enseñe y las esponjas y con los días que me gané yo mi esposo va a comprar unas rodilleras para su trabajo en la construcción o si encuentro otra cosita pues me llevo otra cosa había pensado que una planta pero me dicen que no así es de que otro día compraré plantas aquí está 10.98 y este es el paquete miren vale la pena y me voy a llevar uno bueno vamos a buscar lo demás y estas son las rodilleras que va a comprar mi esposo cuánto cuesta en esta rodillera están 15 dólares con centavos creo pensar y estas son las que voy a pagar yo con lo que yo me gané o con no sé ahorita voy a ver con cuál porque mi esposo se ganó 5 yo me gané 10 15.48 son muy muy confortables para su trabajo y pues vamos a ver si se nos logra pasar todos los regalitos que nos dio Lowe con las tarjetas y pues aquí están las rodilleras te las voy a mostrar otra vez el papel esta es también el bolsotota miren que grande esta esta bien grande esta y las a ver dejen agarrar las esponjas y el líquido para mostrarles ok y vamos a ver que pasa ok pues pregunté a la cajera antes de pagar que si podía usar dos cupones en una sola compra y me dijo que no se puede que ya lo trataron y no se puede que voy a pagar cada compra por separado para usar mis cuatro cupones dos de días y dos de cinco uno mío uno de mi hijo uno de mi esposo y el otro de mi otro hijo ok así es de que voy a pagar las toallas solas voy a pagar las rodillas solas la esponja y el líquido solo y voy a buscar otro producto porque me falta uno de cinco dólares es travieso no miren a mi ayudante y el travieso miren a mi hija ni ese desespero porque dice apúrate apúrate y deje ver que encuentro decidimos agarrar una caja de bolsas para la basura estoy corta en cajas para la basura están en especial a 466 es la marca está está mírala muy bien ok está 466 y pues tenemos el cupón de cinco dólares así es de que ya no me va a tocar pagar nada y pues te voy a mostrar el precio y entonces ya nos vamos a ir ya voy a pagar y pues hasta la próxima y ahorita te voy a mostrar otra vez todo lo que me voy a llevar y pues como te digo de las rodilleras me va a tocar pagar menos de seis dólares de las esponjas y el líquido para el baño nada del papel del baño me va a tocar pagar un dólar y centavos porque si es 98 y de las bolsas nada así es de que ahorita te muestro el precio en las bolsas y lo que llevo y hasta la próxima compañía de más con maría sb adiós adiós jajaja y este es el precio ahí está y ahí está el código de barra y pues te voy a mostrar lo que llevo y pues ahora sí aquí están las bolsas las esponjas la bolsa de papel las rodilleras y donde quedó el líquido ok este nunca lo ha tratado pero lo voy a tratar si alguien lo usó dígame por favor y pues ya me voy a pagar nos vemos hasta la próxima suponeando y más con maría sb adiós